El muchacho es buen coplero y canta con alegría Trabaja todos los días porque es un buen panadero El muchacho es buen coplero y canta con alegría Trabaja todos los días porque es un buen panadero El sale a vender su pan, montado en su bicicleta Va tocando su corneta y la gente sale a comprar El sale a vender su pan, montado en su bicicleta Va tocando su corneta y la gente sale a comprar El sepan como tequila de jamón y el guaradé El goceo también se ve en aquel horno de arcilla En una forma sencilla el sale a vender después Observa el pan con mantequilla de jamón y el guaradé El goceo también se ve en aquel horno de arcilla Que en una forma sencilla el sale a vender después Que en una forma sencilla el sale a vender después El goceo también se ve en aquel horno de arcilla La sed del carupanero periódico digital El goceo también se ve en aquel horno de arcilla Productora del querer Por eso doy a entender a Dios en mis oraciones De todas sus creaciones, nada como la mujer Un 19 de abril, yo salí en mi bicicleta Fui tocando la corneta, le vendí el pan al turín De pronto grito Yasmín, dijiste los motorizados Andan muy desesperados y no son de por aquí Me volvió a gritar Yasmín, Mauro, guárdese coala Traen pistolas y balas, yo dije que llegó mi fin Arriba las manos, que esto es un atraco La señora le gritaba, no manden a ese muchacho Arriba las manos, que esto es un atraco Mañana van pa' la casa y le mando a guisa tres patos Me estaban encañonando, decían oye panadero Entrega pronto el dinero, te vamos a venir quebrando Por culpa de los malandros, pide un dinero prestado Todavía estoy empeñado, sabrá mi Dios hasta cuándo Arriba las manos, que esto es un atraco Un malandro el otro decía, pronto quiebra que ese flaco Arriba las manos, que esto es un atraco Y después que lo matemos, nos vamos para Cariaco Arriba las manos, que esto es un atraco Los malandros exclamaron, está listo este zancocho Frente a la casa del morocho, fue allá donde me atracaron Me robaron los malandros, se re loco a la cartera Miraron la carretera y de allí se fueron volando Arriba las manos, que esto es un atraco Mañana van pa' la casa y le mando a guisa tres patos Arriba las manos, que esto es un atraco Un malandro el otro decía, pronto quiebra que ese flaco Arriba las manos, que esto es un atraco En la selva hay un fiestón, el tigre está cumpliendo años Animal de todo tamaño, así tenga el parrandón El elefante, el león, el jirafa en la maraca Si huir en la huacharaca, acordeón toca el conejo Y bailaba un burro viejo amarrado de una estaca Y bailaba un burro viejo amarrado de una estaca También llegaba el venado y el zorro con su guitarra Y cantaba la chicharra con el perico abrazado También llegaba el venado y el zorro con su guitarra Y cantaba la chicharra con el perico abrazado Más bonito y perfumado, ya prepara a ver sancocho A su lado un perro mochón, el guaypaco estaba allí Cuando llegaba el curi, la alapa y el congorocho Cuando llegaba el curi, la alapa y el congorocho También llegó la pantera, el vaquiro y su teatro El gangreo con el cuatro y una pereza rastrera También llegó la pantera, el vaquiro y su teatro El gangreo con el cuatro y una pereza rastrera La iguana se desespera cuando llegó el cigarrón A molestar el ratón, que llanto no va a su canto Que también me da ver dando la osa y el camaleón Que también me da ver dando la osa y el camaleón Ya se ha acabado el festín, esto lo dijo el samuro El gavilán, el canguro, siguen sonando el violín Ya se ha acabado el festín, esto lo dijo el samuro El gavilán, el canguro, siguen sonando el violín El otro dijo el serpín, también dijo la angoleta El mono también protesta, un lobo dijo impotente Ya se ha acabado el aguardiente y aquí se acaba la fiesta Ya se ha acabado el aguardiente y aquí se acaba la fiesta Se quiere identificar a la gente que es de la costa Manténgase a la riposa de lo que voy a explicar Se quiere identificar a la gente que es de la costa Manténgase a la riposa de lo que voy a explicar El que haga un mano viaja, así lo hace por placer Y le gritan al chofer, ¡acompayón! Ahí te vas a parar, porque tengo que comprar Pancallito en el pilar, porque tengo que comprar Pancallito en el pilar La gente de mi región, adultos y muchachitos Esperan a su carrito allá en la plaza Colón La gente de mi región, adultos y muchachitos Esperan a su carrito allá en la plaza Colón El que haga un mano viaja, así lo hace por placer Y le gritan al chofer, ¡acompayón! Ahí te vas a parar, porque tengo que comprar Pancallito en el pilar Porque tengo que comprar Pancallito en el pilar ¡Acompañón! ¿A cómo lo llevan? Lo llevan tres noches, compay Tienen queso y mantequilla Dame una pa' a mirar, no hay que le haga un muchacho ¡Acaína! 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 ¡Suscríbete! Ahí te vas a parar Porque tengo que comprar Pancallito en el Pilar Porque tengo que comprar Pancallito en el Pilar